Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empozara en el alma, yo no sé, son pocos pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte, son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema, esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé Los heraldos negros de César Vallejo Hoy es 18 de mayo de 2020 ¡Gracias por ver el video!